¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma y hoy es un día muy especial porque, bueno, como podrán ver, estoy en el estudio de Juegos Juguetes y Coleccionables y estoy con alguien que es una persona muy importante en este momento, él es Elías Ortiz. Elías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos los amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Estoy aquí en el estudio con ustedes para compartir algunas noticias, sobre todo de nuestro nuevo evento Unboxing Toy Convention que está ya a la vuelta de la esquina. Exactamente, este Unboxing Toy Convention que ha hecho un montón de ruido ya en redes sociales y que, bueno, pues queremos que nos platiques qué es este evento, de dónde nace la idea y, vamos, a quién se le ocurre hacer algo como esto, ¿no? Pues mira, ya nosotros hacemos la mole y ya teníamos una idea de hacer un tercer evento, pero la verdad es que hacer una tercer mole es como que muy fuerte, es mucho trabajo y aparte no le das como que el tiempo a la gente de recuperarse económicamente entre una y otra convención. Pero yo creo que un sector que se ha visto en crecimiento en los últimos años, que son los juguetes, no tenía un espacio, o sea, sé que hay eventos que nacen por ahí y por allá, que son pequeños, ¿no? Por naturaleza y creo que es algo padre y algo que siempre aquí en la Ciudad de México se ha dado, ¿no? Desde el Rock Show, ¿no? Que yo creo que es como el más antiguo, pero hay muchos lugares ahora sí, ¿no? Como que promueven juguetes vintage y cosas así, pero nada serio, nada que tenga invitados, que sea como ya organizado, vaya, que tenga una producción y un presupuesto. Entonces, teníamos la idea, yo soy coleccionista desde hace muchos, muchos años, y la verdad es que era algo que a mí me emocionaba hacer, ¿no? Algo sobre juguetes. Sin embargo, cuando empezó la idea, queríamos nosotros hacer algo muy sencillo, queríamos tener cinco invitados, a lo mejor obviamente tenerlos a ustedes, queríamos hacer algo un poco más íntimo, por así decirlo. Y bueno, resultó que nos alocamos, por así mencionarlo, y se empezaron a traer más invitados y se empezó a conseguir gente importante del medio, de la industria, de los juguetes, que realmente no ves en cualquier lado. Y dijimos, ¿sabes qué? O sea, la gente realmente espera un evento con la calidad de la mole. Y bueno, no podemos entregarle menos al público y vamos a hacer algo muy bien. Entonces, pues afortunadamente se alinearon los astros, como dice por ahí el Arqui. Y bueno, ha salido muy bien todo y hasta el momento tenemos ya más de 20 invitados confirmados, tanto nacionales como internacionales. Y pinta para ser como que un evento bastante importante en la industria de los juguetes, ¿no? Porque al final la mole es algo global, no es algo donde podamos como que atender las necesidades serias de un coleccionista de juguetes, ¿no? Y bueno, acá a eso nos vamos a dedicar y creo que va a estar muy padre. Oye Elias, fíjate, ahorita mencionas toda esta parte de, bueno, ya hacíamos, en su momento empezamos a hacer la mole y empezó a crecer al grado de que es la mole comic-con, ¿no? Ahora es enorme. Y de repente deciden ustedes voltear a ver al coleccionista de juguetes que estaba ya de por sí muy olvidado desde hace mucho tiempo. O sea, no, bien veces había festivales para comprar juguetes vintage y había cosas así no muy bien organizadas. Pero también al coleccionista no se le tomaba tan en serio desde hace muchos años. Tú eres coleccionista, yo soy coleccionista, mucha gente es coleccionista. Y no había como alguien que dijera, bueno, ellos también necesitan algo. ¿Por qué llegas tú con tu equipo de trabajo de repente a decir, bueno, vamos a apostarle a ese coleccionista que está allí guardado, no? Bueno, pues hay algo que sucedió, por ejemplo, cuando yo entré a la mole, yo también leo desde cinco años de edad que tenía. Y siempre había creído que se podían hacer buenas cosas en nuestro país, en México, pero que no había llegado alguien que las hiciera. O sea, como que no había una convención, no había un lugar, no había algo en específico. Entonces me di como que a la tarea de empezar a hacer contactos, de empezar a traer invitados, de empezar a colaborar con la mole. Porque de hecho primero empecé y no trabajaba directamente, trabajaba en paralelo yo con mi tienda y aparte, bueno, la mole. Y después ya, o sea, me di cuenta que podíamos hacer algo fuerte, ¿no? Y precisamente después de un par de años, porque ya llevo ahorita cinco años ya con la mole, me doy cuenta cómo ese sector, como tú dices, está olvidado, no se le da la importancia. Y algo que logramos hacer con la mole es que se le diera la importancia al coleccionista de cómics. Que conociera a los autores que hacían esos cómics, que pudiera estrechar la mano, que pudiera platicar, que pudiera compartir tal vez algo, regalarle algo a ese autor, ¿no? Y algo que, o sea, cómo vamos a lograr algo así en la mole sobre juguetes no podemos. ¿Por qué? Porque es tan global. Vamos a los cómics, sí es cierto, pero también hay muchas cosas como el cosplay, como actores de cine, como marcas que ya nos acompañan a nosotros y que nos roban a veces mucho tiempo y mucho espacio, ¿no? Entonces, cómo hacer como este encuentro más especializado en juguetes y que vamos a a lo mejor a quitar un poco la palabra especializado, sino cualquier persona que colecciona juguetes, ¿no? Que no se le da la importancia, que dice, bueno, pues sí, colecciona juguetes, qué bueno. Y existen las madres que les tiran las cosas y todo. Si se dan cuenta, como que van a ir cambiando los papás de esas historias de terror de, híjole, es que mi mamá me tiró todo, ¿no? O cuando me casé, este, tuve que venderlo. Ahora ya es como que, chin, eso que tengo ahí vale una lana, ¿no? Entonces, ni lo voy a, ni me lo va a tirar mi mamá porque ya se enteró, ni tampoco, este, me voy a arriesgar yo como que ahí me va a malbaratarlo, ¿no? Entonces, como que la, como que están cambiando las cosas. Algo que logramos con la mole fue hacer eso y ahora la gente sabe ya el valor de los cómics, qué comprar, qué no comprar, etcétera. Y acá también es como un poco esa parte, ¿no? Enseñarle al público a través de gente experta como ustedes, este, pues cosas sobre colección, pero de una manera one to one. O sea, que estemos ahí, ¿no? Con el público, que podamos tener charlas con ellos, que ustedes puedan hacer unboxings dentro del evento y cosas así, ¿no? Entonces, esa, a mí se me hace muy importante, se me hace una, una cosa muy padre para el coleccionista porque entonces va a empezar como que a tomar forma en más, que los coleccionistas en serio tomen forma, ¿no? Porque hay gente que estoy seguro que tiene piezas increíbles en su casa, pero que no tiene ese peso, ¿no? No lo siente, no siente que tengan tanto valor, le gusta nada más guardarlas, pero como que también cuando entiendes el valor y, 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 este, y cómo lo aprecian también en otros países. Y la gente que hace esos juguetes, ¿no? Porque también la gente que está atrás de que hace los juguetes no la conocemos, ¿no? Y ahorita va a haber esa oportunidad de por fin conocer a un creador que diseñó a Boba Fett, que diseña este parte de estatuas de Masters of the Universe. O sea, cosas tan padres que no, no, no ha habido en este país, ¿no? Mencionas algo bien interesante. Ahora va a venir gente que ha estado involucrada en el proceso desde scratch, desde cero, a desarrollar una idea, a generar pa, 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 y verlo en una pantalla y luego verlo en un juguete y ver mil cosas. Este, este, este evento que se está organizando ahora, y esto es para muchos de nuestros juegoamigos que de repente piensan que hacer un evento es como, ah, tengo un jardincito ahí enfrente, vamos a traer gente y vamos a ponerlo ahí. ¿Qué tan complejo ha sido la organización para poder llegar a esta idea que está ahorita ya surgiendo y que está por pasar en unos, unos cuantos días? ¿Qué tan complejo es y cuánta gente se ha involucrado en estos procesos? Pues mira, es muy complejo, al menos para mí que me toca como llevar la parte de, de crear todo el evento como tal, la plataforma que va a ser, la marca, el, el logotipo, todo. Cuando, cuando entré a la mole hicimos una, una serie de cambios para mejorar la imagen y para empezar a, a jalar como este tipo de talentos y hacer un evento internacional. Sin embargo, cada cosa nueva que nosotros hacemos, por ejemplo, para la mole, nos lleva un proceso entre cuatro y cinco meses poder aterrizar un plan que cuando llegue el usuario diga, oye, qué profesional, qué bonito, me gustó la experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos encontrábamos con un poco el reloj en contra, este, y era crear todo el evento, no solo una sección, no solo una cosa, ¿no? No, sino todo el evento, y por eso repito lo de que se alinearon los astros, porque salió todo muy bien, salió todo en forma rápido, y ahorita, yo creo que ahorita ya un mes del evento, estamos, yo creo que ya muy aterrizados, ¿no? Ya se ve qué es lo que va a haber, ya la gente está esperando ir al evento, que eso es algo bueno para nosotros, y obviamente para todo el público y los que van a participar. Y eso nos ayuda, pero ha sido el proceso muy complicado, realmente las personas que han estado han sido muchas, hemos, hemos, nos hemos metido en todo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, yo no compraba bootlegs, yo no compraba algunos juguetes, este, vintage, ahorita me empecé a meter yo para poder entender un poco esa parte, para poder entender a la gente qué es lo que busca, qué es lo que le gustaría encontrar en el evento, porque si no, yo no sé, si no sabemos como organizadores, no vamos a tener la idea clara, ¿no? Vamos a poder invitar a quien sea y no tener como algo específico para lo que el público busca. Pues aquí lo que estamos haciendo es buscar algo desde lo que vemos, ¿no? Ahí, ya sean los tianguis, en donde vayamos, que la verdad nos hemos pasado en investigación tras investigación, este, y bueno, pues haciendo, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Y creo que ha salido algo bueno, ¿no? O sea, ha sido muy complejo, son muchas personas las que están involucradas. Nosotros en el equipo de la Mole somos siete, este, somos los siete que estamos organizando un Boxing Toy Convention, pero obviamente hay mucho staff atrás de nosotros, hay supervisores, hay líderes, hay mucha gente que participa con nosotros que va a estar temporalmente ahí, o que nos está ayudando de una u otra forma, como ustedes, este, a la creación del evento, ¿no? Y creo que a la hora que quieres hacer algo bien, eso permea a la gente y creo que pudimos llegar a ustedes, creo que pudimos llegar a coleccionistas que son muy serios y que sí se lo toman realmente muy en serio el coleccionismo y que es padre eso, pero vaya, pudimos permear como eso porque ya teníamos, creo yo, la plataforma de la Mole, ¿no? Eso nos ayudó, eso es una realidad, pero también creo que le ha gustado a la gente la forma en la que lo hemos hecho. Entonces, mucha gente involucrada, pero ya es un evento que ya está aterrizado, que ya estamos a nada y que creo que va a ser una buena experiencia para el que vaya, las marcas están emocionadas, ahora sí va a estar el portafolio casi completo de San Diego Comic Con de parte de Hasbro en la convención, o sea, de hecho, parte de la planeación es porque Hasbro nos pidió esa parte, y va a ser algo muy padre y que aparte, si esto sale muy bien y si va mucha gente y nos apoyan en el evento, cada año vamos a tener esto, entonces todos esos invitados que no hemos podido a lo mejor tener de parte de la industria de los juguetes, ahora van a tener como ese espacio, ¿no? Si ahorita estamos trayendo 20, pues el otro ojalá que se fueran 40, ¿no? Claro, bueno, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Mientras más, y lo hemos hablado muchas veces, mientras más consume la gente algo porque le gusta, porque es algo de calidad, se vuelve tanto más habitual que suceda, y que sea mucho mejor la calidad del siguiente que el previo, y así va mejorando, ¿no? Siempre sucede eso, entonces la apuesta es que esto sea anual. Sí, la apuesta es que sea anual, precisamente dos semanas después de San Diego, esa es la idea, ¿para qué? Para que le dé tiempo a la gente y a las empresas de poder importar y hacer toda la cuestión de las exclusivas, y que tengamos todo lo exclusivo nuevo, y obviamente, pues expositores y mercancía y subastas con cosas vintage, ¿no? Esa es la intención finalmente. Ahora, esto es bien interesante. Ustedes van a hacer algo que es completamente nuevo en México, y son las subastas. Independientemente de que van a traer personalidades increíbles, van a estar haciendo subastas de cosas muy específicas. ¿Qué es lo que van a traer? ¿Cómo nace? ¿Cómo va a ser el proceso? Ya hicimos una subasta enfocada más que nada a cómics en la mole hace mucho tiempo, tendrá unos cuatro años, tres años y medio, y fue un muy buen ejercicio, fue algo padre, llevó la gente sus artículos, los metió, mucha gente estuvo subastando por ciertas piezas, y la verdad es que la gente está emocionada, porque como que es diferente la emoción que tienes en una subasta en eBay o en Mercado Libre, que lo que tienes en vivo, ¿no? Que lo que vives ahí. Entonces fue algo muy padre, fue algo que nos gustó a nosotros, sin embargo, por los espacios y por muchas cosas, no le habíamos como que podido dar otra vez esa salida, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí en Unboxing estamos esperando, ya mucha gente mandó de hecho piezas que quieren subastar, y estamos todavía esperando a que nos lleguen algunas más para que durante la siguiente semana o próximos días salgan ya las piezas, la verdad es que han mandado cosas muy padres, digo, ahorita que me venga a la mente, mandaron por ejemplo el monstruo de los Stretch Armstrong, que es uno de los Holy Grail, y la verdad es que en las fotos, porque ellos ya mandan fotos, ya ven que hay algunos que ya como que se pegaban y se secaba la miel y todo esto, la melaza, y ya este está en muy buen estado, entonces yo creo que va a ser una subasta bastante interesante, obviamente es una pieza cara, pero bueno, la gente que conoce ese tipo de cosas ya las anda buscando y sabe lo que valen, y es Lily Lady, entonces todavía un poquito más raro. Entonces ese tipo de cosas vamos a encontrar en la subasta, si es lo que queremos, ¿no? Obviamente también hay gente que nos ha mandado sus artículos nuevos, una colección completa de ciertas figuras nuevas de DC Universe o cosas así, pero finalmente ya no es que están en el mercado, ¿no? O sea, ya salieron y para nosotros eso es válido y creo que la gente va a tener la oportunidad de vender tanto cosas nuevas como viejas y raras, ¿no? Entonces también es como una forma de que varios tengan la oportunidad, y no solamente uno de llegar a un stand y comprarlo, sino de que varios tengan la oportunidad de emocionarse por una pieza muy rara y que finalmente pongan ahí la quincena para comprarlo, ¿no? Creo que va a ser algo padre. Ya lo vivimos, nos gustó y ahora le toca a la gente de Unboxing vivirlo. El plan es que ustedes publiquen un álbum con piezas a ser subastadas. ¿Esto más o menos como cuánto tiempo antes podría suceder? Yo creo que va a estar sucediendo por lo menos dos semanas antes del evento, o sea, ya se va a saber qué es lo que va a haber, y aparte estamos planeando recibir on-site algunas piezas, o sea, que tú llegues al evento y digas, bueno, ¿sabes qué? Siempre sí me animé, esto lo traigo, y si hay espacio, con todo gusto lo vamos a aceptar. Es algo que vamos a anunciar ya en próximos días, pero bueno, con lo que ya estamos recibiendo, vamos a armar nuestro material gráfico para la web y vas a poder saber ya qué vas a encontrar en las subastas, ¿no? Y qué días y todo. Ok, perfecto. Entonces esténse pendientes para eso. Otra pregunta por aquí, que ustedes hicieron una figura especial del evento. ¿Nos puedes platicar de eso? Pues, digo, como pensamos en la calidad del evento y que en la mole hacemos siempre las portadas variantes de cómics, no nos podíamos quedar como que con los brazos cruzados para unboxing, decidimos hacer un personaje mexicano que es Ultrapato, que espero yo que sea como que la punta de lanza de lo que venga, que sea la primera figura de muchas de una colección de personajes mexicanos oficiales, porque no hay, aparte, o sea, no es como que existe el santo y Calimán de alguna marca oficial o con licencia. Y, bueno, empezamos en platicas con Edgar Delgado, que es el creador de Ultrapato. Nos dijo que él estaba muy emocionado, obviamente ya con los modelos y lo que se le envió del desarrollo de la figura, pues, aún más. Y hace ya un par de semanas anunciamos, pues, la figura exclusiva que tenemos, que es un Ultrapato de 3.75 pulgadas y que, bueno, que va a estar a la venta como exclusiva del evento de Unboxing Toy Convention. Ok, perfecto. Y esto está ya a la venta para preventa, ¿no? Está en preventa. Solo las exclusivas se van a comprar hasta el día del evento, que son más bien variaciones de la figura, pero la regular está en preventa. Y en boletia pueden entrar a nuestro sitio, www.unboxingtoycon.mx. Ahí está toda la info también para que vean lo de la subasta y lo de la figura. Perfecto. Ahora, bueno, este evento, el nombre es Unboxing Toy Convention. O sea, va a haber unboxings, básicamente, ¿no? Y sabemos esto porque nosotros los vamos a hacer. Vamos a estar ahí metidos. Pero, ¿qué es lo que va a venir? Platícanos un poquito de qué es lo que va a haber para que la gente sepa más o menos. Mira, la idea es sacar gran parte de las piezas de San Diego de este año, de 2017, en exclusiva, pues ahí en Unboxing, para que la gente pueda ver esos unboxings en vivo, tanto ahí en la convención como en nuestro sitio web que va a estar colgado el Facebook. O en Facebook, ¿no? En Facebook, este oficial de Unboxing, y seguramente se va a retransmitir en el de la Mole. Pues las piezas, ¿no? Se animen a comprar, vean de qué se trata. A veces son piezas que llegan aquí, sobre todo sabemos que lo de Hasbro llega muy caro, en reventa, lo dan al doble, al triple de precio. Y esto de que se puedan traer las exclusivas por parte de la marca oficial va a abaratar mucho. O sea, van a llegar con un precio bastante cercano, digamos, a lo que se vende en Estados Unidos en la convención. Y, bueno, aparte la emoción, ¿no? De poder estar en un evento. Creo que sabemos, ¿no? Que lo de Unboxing es algo como que la gente se sentaba en su casa y hacía como que empezaba a sacar los detalles de las figuras y demás. Pero en vivo yo creo que es otra cosa, ¿no? Y ver cómo la persona está viendo los detalles y que a lo mejor algo que tú no te habías dado cuenta ya lo estás viendo ahí, creo que es algo padre para compartir y que mejor que sean ustedes. Bueno, pues ahí tienen más o menos un esbozo de qué es lo que va a haber por allá. Ahora, una pregunta así como muy, muy, muy de cajón y nos la hicieron en el Facebook porque es algo que a la gente le interesa saber. ¿Qué es lo que más te emociona del UTS, del Unboxing Toy Contention? A ti como organizador, ¿qué es lo que más te emociona? Híjole, pues lo primero que me emocionó mucho fue la figura exclusiva. O sea, eso... En México sabemos que ha habido figuras. Hubo por ahí una de Hasbro, de Kenner, creo que todavía era hace muchos años, en una convención de Star Wars. Pero de ahí no ha habido nada, ¿no? Entonces para mí eso es muy emocionante, el poder producir algo para nuestro país. Una figura de un personaje mexicano bajo licencia es algo bastante padre. Eso creo que es lo que más me emociona de cajón, ¿no? Pero también el poder darle un lugar a los coleccionistas en donde sepan que digamos que es un ambiente en el que van a poder aprender muchas cosas sobre sus colecciones, que van a poder valuar sus productos, ¿por qué? Bueno, sus juguetes, ¿por qué? Vas a poder llevar tus cosas y con expertos saber el valor en el mercado que tienen y que vas a poder disfrutar de tres días en compañía de mucha gente que le gusta lo mismo, ¿no? Como vuelvo a mencionar, la mole es algo muy global. Acá vamos a estar los que nos gustan los juguetes, ¿no? Aunque a mí me gustan también los cómics. Creo yo que mi pasión también por los juguetes ahí está saliendo todo, ¿no? Ahorita con este evento nuevo. Y eso también me emociona, ¿no? Que la gente pueda compartir con coleccionistas, con gente como ustedes, con gente experta en el tema, cosas, ¿no? Que a lo mejor a veces no sabes, pero pues como geeks y como coleccionistas y como nerds y los nombres que nos hayan puesto la gente durante todos los años, creo que es padre, ¿no? Porque finalmente es como un punto en donde sabes que coleccionistas de nivel van a estar, ¿no? O sea, de cajón. Que gente que no sabe va a estar y que va a poder aprender de estas personas que llevan muchos años buscándole, ¿no? Y que también estos coleccionistas y gente como ustedes están abiertos a poder hablar y platicar y entablar como este diálogo que de repente, pues a través de una pantalla, a través de internet y eso no se puede, ¿no? O sea, ok, si contestamos en Facebook, si hacemos lo que quieras, pero realmente el poder y hasta echarte la mano y platicarte algo, creo que es algo único, ¿no? Y eso va, eso queremos que alimente la pasión que existe por los juguetes, que la gente siga coleccionando, sabemos que no solamente se coleccionan juguetes, hay de todo y que sabemos que eventualmente el evento va a crecer así, así de esa parte, ¿no? O sea, hoy por hoy son juguetes, pero sabemos que hay gente que colecciona estampillas, que hay gente que colecciona este, corcholatas, o sea, hay muchas cosas que coleccionar, ¿no? Este, y así ya queremos migrar, ¿no? Que sea un evento de coleccionistas en general, poco a poco, ¿no? Ahorita yo sé que los juguetes es como la ola en la que nos queremos subir porque es lo más fuerte, pero al final me emociona eso, o sea, me emociona una que aparte va a haber muchos juguetes que mucha gente ahorita me ha dicho, ¿sabes qué? De mi colección voy a sacar unas cosas que tengo repetidas, que son cosas que si no existiera el evento no iban a salir, ¿no? O sea, de una u otra forma la gente como que no se anima a lo mejor a irse al rock show o a malbaratar una cosa o algo así, sino que acá como que dice, bueno, creo que un precio gusto me van a dar, ¿no? O sea, está como que en un ambiente más controlado, más bonito, más todo, ¿no? Entonces eso a mí me emociona mucho. Ok, ahora el target del evento, familiar, mayores de 18, adulto contemporáneo, ¿cuál es el target? Yo creo que es para todos, O sea, obviamente es familiar, aunque yo sé que mucha, mucha gente coleccionista, pues ya, ya somos más, más este, treinta y tantos para arriba, realmente, ¿no? Este, y pues el hardcore también creo que va, de cajón, tiene que ir y este, y también está pensado obviamente para el hardcore, ¿no? Entonces, es para todo público, realmente no va a haber un contenido que no puedas ver ahí, sino, este, todo es, todo es, este, bajo la norma, ¿no? Digámoslo así. Ok, y entonces ya para, para cerrar, fecha, horarios. 4, 5 y 6 de agosto, World Trade Center de la Ciudad de México, salones Maya 1 y 2, que es la planta baja del recinto, se entra por Filadelfia, nuestro sitio web es www.unboxing.toycon.mx y nos encuentran como Unboxing Toy Con en Facebook, en Instagram y en Twitter, donde regularmente salen primero las noticias ahí y después ya aparecen en el sitio web, entonces, y bueno, en sitios como Juegos, Juguetes y Coleccionables, que seguramente también comparten, entonces, se pueden, se pueden enterar como que las noticias de primera mano siempre en redes sociales, o visitar el sitio, los boletos están a la venta en Ticketmaster y también en la Comic Media que está ahí en Barrio Alameda, igual lo pueden buscar en el sitio web y bueno, pues los esperamos, realmente esperamos que metan sus artículos de subasta, que visiten las charlas, creo que las charlas va a ser algo increíble, que no se ha visto en mucho tiempo, porque si hay por ahí una charla y luego por ahí otra muy perdidas, pero acá es una concentración, digo, y estábamos hasta revisando el programa y es algo bastante fuerte, se va a hablar solo sobre juguetes, que es lo más padre, entonces, no se pierdan un evento que como que sí es único en su género porque estamos tratando de hacerlo lo más profesional posible, así es que pues ahí los esperamos. Esto, antes de que se me olvide, costo, hay dos costos distintos, hay varios costos diferentes, ¿cuál es el costo general? El viernes cuesta 100 pesos, que es la Preview Night, muy barato realmente, el sábado y domingo cuesta 150 pesos y el Three Day Pass, que es el acceso a los tres días del evento, cuesta 380 pesos, entonces, realmente es un costo muy accesible, es un costo inaugural que hicimos, queremos que la mayor parte de la gente nos visite y se dé cuenta de la calidad que vamos a tener. Genial, pues ya lo saben, Juego Amigos, hay Unboxing Toy Convention, es la primera edición y por lo general en este tipo de eventos siempre el primero se abre con bumbu y platillo y es padrísimo y el segundo es todavía mejor, te agradezco muchísimo. Muchas gracias Juanma. No, pues a ti y a todos ustedes, vayan al Unboxing Toy Convention, permitan que esto se siga generando en este país, nos quejamos luego mucho, es que no viene la Comic Con, es que no hace, no sé qué, no sé qué, ay, esto sí existe. Los exclusivos, es que eso estamos buscando, que haya como algo más justo para los coleccionistas, para los fans y pues los esperamos ahí, muchas gracias. Pues ahí está, así es que quédense pendientes de las notas y todas las noticias que sacan en Unboxing Toy Convention, quédense con nosotros también en Juegos Zoguetes y Coleccionables que estamos haciendo un reply de todo eso, así es que pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. y Juegos Zoguetes